Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Marnar y hoy es miércoles de mascarillas. Hoy les traigo una mascarilla natural con efecto Botox, así como lo oyen, sin necesidad de agujas, ni dolor, ni nada de eso, todo natural. Así que vamos a mirar cuáles son los ingredientes que voy a estar utilizando para esta mascarilla. Quédate conmigo hasta el final, acompáñame. Ok chicos, estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar una cucharada de harina o fécula de maíz, conocida normalmente como maicena. La maicena es rica en vitaminas como B1, B2, B3, también contiene vitamina A, vitamina C y vitamina E. Ok, contiene minerales como el potasio, el hierro, el fósforo, el manganeso, el calcio, el zinc y el magnesio, entre otros. Funciona como un limpiador facial y es ideal para piel grasa, como la mía. Tiene propiedades astringentes, previene y reduce las arrugas, que es lo que estamos buscando, que nos dé un efecto Botox. Ok, también tenemos una cucharadita de miel, que la miel es un antiinflamatorio, es antibacteriano, es antioxidante, nos ayuda a exfoliar y a limpiar la piel. Y también la podemos utilizar para endulzar cosas. Y por último tenemos la clara de huevo, que contiene colágeno natural para nuestro rostro y también contiene antioxidantes. Tenemos un recipiente vacío para mezclar todos los ingredientes, tenemos un tenedor de plástico para mezclarlo y una brochita para aplicarlo en el rostro. Vamos entonces a mezclar todos los ingredientes para aplicarlos en el rostro. Ok chicos, ahora voy a estar colocando el huevo, la clara del huevo, la voy a estar mezclando o batiendo un poquito hasta que me salga un poquito de espuma. Luego voy a estar aplicando la cucharada de maicena. Ahí se está mezclando ya. Ahora voy a aplicar las dos cucharadas de maicena. De esta forma. Ok. Seguimos mezclando porque vamos a conseguir una pasta homogénea para aplicarla en nuestro rostro. Uy, me estoy volviendo nada. Bueno, aquí está. Aquí vamos mezclando. Así es como va. Así es como se ve. Ok. No dejemos de batirla para que no se nos vayan a hacer grumos. Aquí estoy batiéndola. Así es como la llevamos hasta el momento. De esta forma. Ok. Y por último le voy a estar agregando la miel. Aquí está la miel. Y me voy a asegurar que queden todos los ingredientes bien mezclados. Aquí estoy sacando un poquito la miel. Perfecto. Y sigo mezclando. Miren que así es como se va viendo. Uy, vamos a quedar súper con esta mascarilla. La idea es que, mejor dicho, funcione como debe ser. Como un botox natural. Ok. Yo creo que así está ya la mezcla. Bueno, si ustedes la quieren de pronto un poquito más espesa, le pueden echar un poquito más de maicena. Pero yo creo que así como está aquí, está bien. Ok. Ya están todos los ingredientes acá. Como pueden ver, tengo mi rostro completamente limpio y desmaquillado. Bueno, en esta ocasión no me voy a aplicar un toner. Lo que voy a hacer es que voy a coger una toallita con agua tibia o más bien caliente, lo más que la aguante. Y me la voy a ponerme golpecitos en el rostro de esta forma para que los poros se me abran. Y así la mascarilla penetre más en mi piel y tenga un mejor resultado. Que no esté muy caliente tampoco para que no te quede la cara roja como la tengo en este momento. Ok. Aquí está. Y ya voy a empezar a aplicarme la mascarilla. Voy a empezar de esta forma. Me voy a colocar acá la toalla para no ensuciarme. Y así sería. Ay, huele rico por la miel. Así es como se ve. Bueno, me voy a colocar aquí la toalla para coger el espejo y poder mirar donde es que me la estoy aplicando. Me la voy a colocar acá. Y así es como se va viendo. Voy a estar mirando aquí en el espejo. Disculpenme que no los mire mientras me la voy aplicando. De esta forma. Está súper suavecita. Huele súper rico por la miel. No se le siente el olor a huevo. O a la clara de huevo. Me la voy a aplicar en todo el rostro. Yo me la voy a dejar un tiempo como más o menos como de 15, 20 minutos o hasta que se seque. Para después proceder a retirármela. Voy a echar en todo por acá. Ups. Ok. Recuerda debajo. Aquí en el área de los ojos procura no echarte nada porque esa piel de ahí es muy delicada. Solamente por acá. Obviamente aquí sí, échate un poquito extra. Tú sabes, para las líneas de la experiencia, como les digo yo. Las líneas de expresión. Y vamos a aplicarla también un poquito por acá. Un poquito más. Ahí vamos. Un poquito por acá más. Así voy quedando. Me voy a aplicar también un poquito en el cuello. Un poquito nada más. Aquí. Aquí voy. Aunque debería extendérmelo un poquitico más. Me lo voy a extender un poquitito más. Nada más. Como hasta aquí. Ok. Ay, mira que se me está regando. Tengo esas líneas aquí que uno siempre frunza la ceja. La frente, perdón. Ay, mira que me está regando. Ok. Yo creo que ya no me voy a aplicar. Bueno, me voy a aplicar un poquitín más y ya. Ahora, si ustedes la quieren más espesa, pueden aplicarle un poquito más de maicena. Para que quede más espesa. Ok. El resto que te quedó, que mira que siempre me quedó un poquito. Lo puedo guardar en la nevera hasta por una semana. Esta mascarilla la podemos aplicar de dos a tres veces a la semana. Voy a esperar entonces que se me seque. Y regreso con ustedes para ver el resultado. Ok chicos, ya estoy de vuelta. Les cuento que no puedo ni moverme. Estoy así. Tengo esto por aquí todo tieso, miren. Pasaron más o menos como 30 minutos, 35 minutos. No me puedo reír. Pero me encanta como puedo sentir la piel así como toda estirada. Miren, sobre todo por aquí. Dejo que me apliqué más. Y miren el cuello. Que de hecho me voy a aplicar esta toallita que está tibia. Con agua tibia. Uy. Y me la voy a retirar un poquito. Les recomiendo que cuando se la apliquen. Se coloquen en una camiseta vieja o algo. Porque se van a ensuciar bastante. Uy. Miren como me queda el cuello de rojo. Aquí me la estoy removiendo. El agua está un poco tibia. Mira. Me está quedando bastante rojo el cuello. Ok. Uy. Me quedo súper rojo. Bueno. Ahora me puedo mover un poquito más porque el cuello siempre lo tenía bastante tieso. Ok. Me voy entonces a remover toda la mascarilla. Y regreso con ustedes para contarles. ¿Qué opino acerca de este botox? O sea. Me encanta. La verdad que me gusta porque me siento la cara así toda estirada. Ojalá se me quedara así que cuando me riera. Yo no me puedo imaginar la gente que se aplica botox. Bueno. No digo mucho porque no sé si yo algún día me pondré para reírse. Entonces uno se tendría que reír así. Ok. Mira. Tiento la cara súper tiesa. Ok. Pero de verdad que está bien buena esta mascarilla. Regreso con ustedes en un momentito. Ok, chicos. Les cuento que amé esta mascarilla. Guau. Aquí me la estoy sacando ya con unos pequeños golpecitos. Me encantó. De verdad que me encantó. Vamos a mirar cómo se me siente la piel. Guau. Me encantó la verdad. Me la veo hasta un poquito más clara. ¿Ustedes qué opinan? Como que me aclaró un poquito. Guau. Me la siento súper suave. Y miren. Oh, oh. Está súper chévere esta mascarilla. De verdad que se la recomiendo 100%. Es económica. Recuerden. Maicena. Maicena es el ingrediente principal. También le apliqué miel. Y le apliqué una clara de huevo. Todo lo mezclé y me lo apliqué en el rostro. Y miren el resultado. Me fascinó el resultado. Es súper económica. Lo que me quedó. Que acá está. Me quedó siempre un poquito. Lo voy a tapar. Y lo voy a guardar en la nevera. Esta mascarilla la podemos hacer de dos a tres veces por semana. Entonces aquí tengo como una o dos más para esta semana. Entonces súper chévere. Ya saben. Mira. Uy no. Súper, súper. Me encantó esta mascarilla. De verdad. Mira. No, súper chévere. Súper chévere. Porque hueá hasta, mira, hasta aclarante. Súper rico. Muy chévere esta mascarilla. Cuéntame qué tal te pareció. Te gustan más estas mascarillas naturales o prefieres las de hoja o las que son de peeling. Dime cuál de todas te gusta más. Igual yo no voy a traer de todas las mascarillas que pueda. Todas las que más puedan las voy a estar trayendo al canal. Ok chicos. Eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video te invito a que le des un like. Lo compartes con tus amigos. Y si aún no te has inscrito te invito a que lo hagas. Te mando un beso gigante. Los quiero muchísimo. Y recuerden siempre sonreír. La sonrisa es lo mejor que puede llevar puesto. Bye.